En la previa había un clima tenso en la paternal. Anderas al revés en protesta por el equipo que lleva 7 partidos sin ganar. Equipo grosito en la cuerda floja y en el partido de los ex, plaqueta para Ortigosa, Caruso y Mercier que fueron campeones en 2010. Son ídolos, salieron campeones con Argentino. Ortigosa fue ídolo acá pero se besó el escudo de San Lorenzo. No dieron mucho ellos, hay uno que besó la camiseta de San Lorenzo. Los aplaude, se los ovaciona y después cuando empieza el partido se hacen cagada en contra nuestra se los putea. Es así. Pero entre los jugadores seguía la buena onda. Pitu Barrientos con el lobo Ledema, ex compañeros en San Lorenzo. Y Matías Caruso, uno de los cuatro ex jugadores del bicho, se mostraba más afectuoso a la sorpresa en el arco. José Debecki reemplazaba a último momento a Torrico, ausente por el delicado estado de salud de su hijo recién nacido. No lo vi en condiciones anímicas como para que juegue. Lo decidí en el vestuario a esto. Y para no presionarlo, yo ya tenía la decisión tomada. Pero no le quería decir nada a José para que no piense demasiado en nada. El que sí prefería hablarle a Debecki era Mauro Matos, que parecía decirle, tirame la larga que yo la aguanto. Y ante la primera oportunidad, el arquero Correntino saca largo para Mauro Matos. Se la baja a Cauterucho y el 9 de San Lorenzo abre hacia la izquierda para Sebastián Blanco, que entra en escena. Saca el centro y Tito Villalba que no llega. La pelota se va al córner. San Lorenzo buscaba desde el comienzo del partido. Y desde ese tiro de esquina a los 10 minutos la pelota le va a quedar a Matías Caruso para poner el 1 a 0 en el partido. Y por respeto a su ex club, el 6 de San Lorenzo no lo grita. ¿Cómo estás? Sí, la verdad que bien. Volví a convertir. Segunda vez consecutiva. ¿No le rompiste el arco? ¿Lo viste, Gabarín? Sí, como que lo veo que se había tirado y bueno, tuve hasta incluso ese tiempo para poder patear. Cuarto gol en el torneo para Caruso. En esta define de derecha a lo goleador. Y Pipo que veía que su equipo no reaccionaba. Veía que fue en por la izquierda con Ronaldo Lennis. Bien, el colombiano enganchando. Deja Paga Nortiosa. Saca el de derechazo. Bien, de Becchi. Buena carta de presentación del correntino. Y Ortigosa, el mejor jugador de San Lorenzo. Acá se la llevaba con el hombro. Pedía mano a los hinchas argentinos que de paso lo insultaban al gordo. Ortigosa que jugaba un partido aparte. Eliaba todas las jugadas y se empezaba a motoquear. Estuvo muy caliente todo el partido. Quería ganar y irme a mi casa, ¿no? Quería que el partido termine a los 10 minutos. Ganar y irme a mi casa. El técnico de San Lorenzo pedía que la vuelvan a tener. Y el Pichi Mercier, que volvía a ser titular, pedía un poquito más de tranquilidad. Está todo un técnico dentro del campo de juego. Es así que a los 30 minutos el que la baja de pecho. Tito Villalba para Pichi Mercier. Que de cachetada lo busca. Le da su socio Ortigosa. Abre sí a la izquierda. Cristian Blanco bien tirado sobre esa banda. Cara, engancha y le tira. Este lindo taco para... Manuel Más que tira al centro. No, basta el fondo. La deja pasar Cauterucho. Y Tito Villalba pone 2 a 0 en el partido. Golazo de San Lorenzo. Pero en la repe vemos que más allá del buen movimiento de Blanco y demás, Cauterucho quiere tirar un taco en vez de dejarla pasar. Para que Tito le rompa el arco a Gavarini, se termine la paciencia de los hinchas del bicho. Y comiencen los insultos para Pipo Borosito. Borosito no tiene jugadores. Borosito tampoco tiene idea. Está planteando el equipo ya hace varios partidos mal. Se tendría que haber ido hace 3 fechas antes. No le encuentra la vuelta. No tiene con qué. Te llegó la hora, Pipo. Chau. Clarita la gente de Argentinos que en el entretiempo, más allá del golf, lo dían de todos lados a Matías Canuz. Venir acá es encontrarse con amigos, con gente que me ha dado mucho, con un club que me ha formado, que me dio todo y que yo solo tengo palabras de agradecimiento. En el complemento el bicho buscaba el descuento desde el comienzo. Y a tener esta pelota que le quedaba al Uruguayo Freitas, que no llegaba a puntearla. Y a los 10 minutos iba reemplazado por Lautaro Rinaldi. El otro cambio era Matías Jiménez, un ex San Lorenzo, que se iba en lugar de Franzoya. Cambios ofensivos hacía Pipo para sacar a dos jugadores resistidos por la gente. Uno entiende el fastidio, entiende el enojo completamente. Pero no van a jugar mejor por más que se insulte. Y al contrario, no conozco yo ningún equipo en el mundo que con los insultos juegue mejor. San Lorenzo parado claramente de contra. Buscaba el juego por derecha con Tito Villalba y aparecía sorpresivamente. Emanuel Mas en posición de 7, que abría muy bien el campo hacia la izquierda. Con su compañero Sebastián Blanco que enganchaba y de derecha sacaba esta pelota que se iba. Al lado del palo se perdía el tercero San Lorenzo. Tito Villalba que se iba reemplazado por Musis. Se ganaba el empujón del Lobo Ledesma. Marjeta amarilla marcaba Herrera para el jugador 28 de Argentinos. Se calentaba el partido que ya no tenía tanto juego. Y justamente, fíjense, Ortigosa por un lado, el Lobo Ledesma por el otro. Dos que se encargan de jugar estaban a puro choque. Y Ortigosa que iba con todo. San Lorenzo ya no tenía la pelota y se empezaba a sentir incómodo en la paternal. En el segundo tiempo creo yo que no jugamos bien. Lo dejamos crecer Argentinos Junior. Y bueno, cuando vos dejas crecer y errás goles en el arco rival, te conviertes, ¿no? Y es a partir de los 33 minutos cuando empezó a crecer el bicho con Lautaro Rinaldi tirado por izquierda. Uno de los cambios que hizo el Pipo. Centro de Garré. La pelota no la despeja San Lorenzo. Y luego quedara ese Keyham para poner el 1-2 en el partido. Debut gol ahora en las redes para el 22 del bicho. Le daba emocional el encuentro. Hasta el gol el equipo lo estaba controlando. Fueron 10 minutos. Sabíamos que por los cambios que hizo Pipo, puso más gente adelante. Y ahora con el conjunto de Pipo Borosito plantado en campo rival. Fíjense, lindo tubo del Lobo Ledesma. Y Néstor Ortigosa justamente. Fíjense, para verlo de vuelta. Tremendo el tubo que se come el 20 de San Lorenzo. ¿Te comiste un caño del Lobo Ledesma, te dijo alguien? Sí, pero me lo comí de mí, de mí, de mí, de mí. Él, la verdad que siempre lo miré como jugador y cuando te hace algo así, tu ídolo no pasa nada. Y ahora el partido se hacía de ida y vuelta. 34 minutos, la pelota le va a quedar por derecha a Sebastián Blanco. Y es Cauterucho quien la va a recibir. Le rompe el arco, no. Hace una de más. No estaba a final 9 de San Lorenzo. Los de Buedo no lo pueden liquidar. Con un poco más de tranquilidad lo hubiésemos definido antes al partido. Porque tuvimos varios en el primer tiempo, en el segundo, varios contragolpes como para poder definirlo. Y no estuvimos precisos. San Lorenzo lo dejaba con vida. Argentinos que entonces iba con todo en busca del empate. Otro centro cruzado, pero ahora de derecha a izquierda y aparece Garré para poner el 2 a 2 en el partido. Otro error en la defensa de San Lorenzo. Y es tremendo el zurdazo de ese que Garré que lo agarra de lleno. Palo y gol, nada que hacer para Debecky. Creo que dos errores nos llevaron a que Garré y otro muchacho hicieron los goles. Porque aparecieron muy solos. Tendríamos que haber estado con marca ahí. Y ahora con el partido 2 a 2, el bicho quería quedarse con los 3 puntos de local. San Lorenzo al borde del knockout. La pelota la va a quedar a Rinaldi. Que de zurda no puede sentir. De cabeza el Pichy Mercier. ¿Tiene que ver algo esto? No, por. ¿Te tiraste de cabeza en la de Rinaldi? Eh, sé que no recuerdo la jugada, ahora la voy a ver mañana. Acá te la mostramos Pichy. Fíjense cómo se tira de cabeza el 5 de San Lorenzo. Parece no tocarla con la bocha. La gente de Argentinos pedía penal. Pero no pasaba nada con todo. Iba Franzoy al Pitu Barrientos. Se enojaba Ortigosa con Torren. Que estaba on fire el gordo. De ese tiro libre San Lorenzo se quedaba con la segunda pelota. Buscaba por izquierda con Sebastián Blanco. Que sacaba el centro de la pelota. Quedaba en el área. Y es Pitu Barrientos quien la puntea. Penal cobra Herrera. Para San Lorenzo no lo podían creer los jugadores del bicho. Fíjense cómo efectivamente dio penal. Delazo a Barrientos. Y el que se hace cargo de la pelota es Néstor Ortigosa. Que desde los 12 pasos no falla y pone el 3 a 2. Para San Lorenzo. No lo grita el exjugador del bicho. En un partido increíble para el infarto y conjunto de Pato Mausa. Se quedó con los 3 puntos. Es el puntero del torneo. Argentinos lleva 8 partidos sin ganar. Con Pipo Borocito en la cuerda floja. Y Ortigosa que seguía recibiendo insultos. Después de haber convertido el penal. La verdad que estoy muy molesto. No pensé que me había revisado de esta manera. Que en tu casa te puteen es feo. Y la verdad que estoy dolido, triste. A la gente le dio un título. Y que se fuerte conmigo de esa manera. La verdad que no es bueno. Me voy mal. Creo que como jugador creo yo que no quiero volver más. Pipo, es inevitable preguntarte por si vas a continuar. Pero va desde el partido. ¿Crees que el segundo tiempo argentinos dio una muestra de carácter y de respaldo para con vos? Yo creo que sí. El respaldo está siempre. Nosotros lo notamos siempre en el día a día. Después hay veces que las cosas no salen. ¿Por qué San Lorenzo es el puntero del campeonato? Porque volvimos a ganar de visitante. Porque de local somos fuertes. Porque quizás a la hora de los momentos difíciles de los partidos. Y está claro que el fútbol argentino es muy difícil. Tratamos de sacar un plus. Cuando no se juega bien en lo que es en la lucha y demás. Y bueno, en base a todo eso podemos estar arriba.